Hola chicos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez para decirles que pues ya terminé después de mucho tiempo un proyectito que ya les tenía listo ya me tardé como casi un año el punto es que ya lo terminé y pues pues tengo, ahora si hay colaboración por así decirlo como les prometí me van a apoyar acá como ya lo conocen, Stitchero y otro colaborador más pero yo lo pondré anónimo por ahorita porque todavía no tiene como tal una presentación no me ha dicho pero el punto es que pues nada ahora si que disfruten espero que lo disfruten hasta luego que diré lo de siempre por favor aquí tiene señor disfrute su almuerzo aquí tiene inmundos carroñeros disfruten disfruten e'e'í'á'í'á'í'á'í'á'i�� Give it auf imolet make it feel JENNY émon Enf ¡Buenos días, señoritas! ¡Buenos días a los dos! ¡Mándenle saludos a Rosy de mi parte, por favor! Realmente no hay nada bueno que ver hoy en día, eh... ...¡Presurrido!! ¡Pero te ladra, no muerde, querido! ¡Desagratable, poposo y mierdoso televisor! ¡Aquí tengo cédito y agarrado por favor! ¡Estúpido! ¡Lanita bastardo! ¡Buenos días caballero! Se me topé con su anuncio y me encanta saber que hay una nueva camisería que probar. Nunca se sabe cual se puede volver tu nueva favorita, ¿verdad? ¿Tiene venado fresco? No habría un pedazo de Siloen, pero si un fiel partidario del venado me recuerda a los viejos tiempos. ¡Yo tengo un pedazo de Siloen, pero si un fiel partidario del venado me recuerda a los viejos tiempos! Sí, sí señor. Tengo unos cortes por aquí. Permítame traérselos. ¡Excelente! ¡Asegúrate de quitarle toda esa piel dañada! ¡Quiero carne fresca! ¡No coma de mascar! ¡Gracias por su grandiosa amabilidad! ¡Buen hombre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero permítame! ¡Se lo agradezco mucho! ¡Ven aquí perra! ¡Oh! 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 No es tan delicioso como el venado, pero creo que basta! ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.